No podrás contra la ciencia de mi técnica. Dinámica cuántica aplicada. Más que nada, contracción. No podría estar más celoso. Comiencen. La evidencia sugiere que vas a perder. ¿Tienes hechos para respaldar eso? Déjame mostrarte a qué me refiero. Comiencen. La evidencia sugiere que vas a perder. Buena suerte probando esa teoría. Atom no es solo un hombre ingenioso. Comiencen. Escuché que ambos somos prodigios. Si tenemos suerte, los dos aprenderemos algo. Parece un trabajo para la física cuántica. Comiencen. Esto es lo que yo llamo investigación. No resistirás bajo el microscopio. Veamos qué tienes. Comiencen. ¿Cuál es el objetivo del experimento de hoy? ¿Me encojo o el multiverso se expande? La ciencia es lo máximo. Comiencen. El biocinturón lo diseñó Ray Palmer. Tengo que saber cómo funciona eso. Atom no es solo un hombre ingenioso. Comiencen. Ya descifré cómo ganar esta pelea. Mi opinión experta es que estás exagerando. ¿Qué tal si te enseño mi trabajo? Comiencen. Esto es lo que yo llamo investigación. No resistirás bajo el microscopio. Veamos qué tienes. Comiencen. Todos tienen una debilidad. Busqué mucho Batman, pero encontré la tuya. Demuéstramelo. Comiencen. Comiencen. ¿Quién está bajo la máscara? ¿No puedes diferenciarnos? Vaya detective. Ya veremos. Comiencen. Tu equipamiento es otra onda, Batman. ¿Verde de celos? Algo así. Comiencen. ¿Cuál es el objetivo del experimento de hoy? Para ver si tu entrenamiento ha funcionado. Permíteme ofrecerte una prueba positiva. Comiencen. Nada me asusta. Entonces no has estudiado los hechos. Alguien tiene que enseñarte modales. Comiencen. No será una pelea limpia. No estoy ciego ante las probabilidades. Entonces sabes que no ganarás. Comiencen. ¿En serio esto es necesario? Tengo que ver al escarabajo en acción, Jaime. Bien, bien. Es tu funeral. Comiencen. ¿No me vas a comer, Ozzy? Tu afirmación está llena de errores. Ahora sí que estoy confundido. Comiencen. Comiencen. ¿Ese escarabajo se quita, Jaime? Estoy apegado a él. Viejo, ¿un robot consciente y simbiótico? Comiencen. Tu poder está por las nubes. No me molesta poder volar. No podría estar más celoso. Comiencen. 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 Eres una amenaza para mi colección. Estás corrompiendo la ciencia, Brainiac. Te clasificaré como fallecido. Te clasificaré como fallecido. Comiencen. Tu vivisección será reveladora. Es malo que tengas tanta teoría sin práctica. La ciencia exige tu sacrificio. Comiencen. Comiencen. Estoy así de cerca de controlar tu nave. Solo se doblega ante mi voluntad. Eres increíblemente ignorante sobre el poder de Tortuga. Comiencen. Utilizas la ciencia para lastimar gente. Mi conocimiento debe ser exclusivo. No puedo dejar pasar eso. Comiencen. Qué set de química tan impresionante. Sí, podría enseñarte un par de movimientos. Entonces comencemos con la clase. Comiencen. Nunca había conocido a una Tortuga Ninja. Espero que no seas Tortugafóbico, Hellboy. Nah, mi problema es con las ranas. Comiencen. Soy Donatello. ¿Tú quién eres? Hellboy. Investigador paranormal. ¿Buscas ayudante de investigación? Comiencen. Ya descifré cómo ganar esta pelea. No será tan fácil como crees. ¿Qué tal si te enseño mi trabajo? Comiencen. Podemos no hacer esto. Tú decides. Esto es pan comido comparado con programación. Hora de jugar. Comiencen. 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 Esto es lo que yo llamo investigación. ¿Tienes cerebro, pero eres un campeón? ¿Qué tal si te enseño mi trabajo? Comiencen. Sabía que el viaje transdimensional era posible. ¿Tienes cerebro, pero eres un campeón? ¿El maestro Splinter lo cree? Comiencen. ¿Ningún reino está libre de villanos? Mi investigación me dice que no, Raiden. Es una pelea tan eterna como los dioses. Comiencen. ¿Creíste que podrías con el clan del pie? Una pregunta ignorante para un Lin Kuei. La ignorancia es no hacer preguntas. Comiencen. ¿Eres un combatiente digno? Estoy harto de los torneos de Triceraton. Malinterpretas mis intenciones. Comiencen. Debes ganarte el respeto del gran maestro. Ni tendré que usar dispositivos. Puedes intentarlo. Comiencen. ¿Una diosa de la guerra contra una tortuga ninja? Esto puede ser interesante. Si crees que perder es interesante. Comiencen. Mi espada divide átomos. Tengo que saber cómo funciona eso. Los dioses deben estar locos. Comiencen. ¿Tienes el valor de pelear conmigo? Esto es pan comido comparado con programación. Por eso sufrirás la ira de Hera. Comiencen. Intento aprender algo nuevo con cada pelea. Esto puede ser interesante. Hoy se trata de cuánto sangrarás. Comiencen. ¡Caguabonga! Estoy peleando contra Batman. Necesitas otra frase. No lo creo, viejo. Es un clásico. Comiencen. Te preocupas demasiado, Batman. Yo lo llamo vigilancia. ¿Tú y Leo salieron de la misma camada? Comiencen. Quiero respuestas. Ayudaría si supiera la pregunta, Batman. Ya verás mi ascenso. Comiencen. Jaime me dijo que faltas de la práctica. Nadie me evita. Todos me olvidan. Necesito que tomes esto en serio. Comiencen. Bueno, Starfire, hagamos esto. Después de que gane, ¿vamos por pizza? Cuando yo gane, tú invitarás la pizza. Comiencen. Sí, vas a pelear contra una tortuga. Deberías temer a mi fuego. Y la gente se agita con esto de los mutantes. Comiencen. ¿Te has quemado con el sol? Mi caparazón me da comezón si se seca demasiado. Esto será muy parecido. Comiencen. 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 No más, Starfire, buena. Prepárate porque te haré caer. Ríndete o sufre. Comiencen. ¿Algunas últimas palabras, Zupi? No puedes detenerme. El poder tortuga es la nueva kriptonita. Comiencen. ¿Sabes quién soy? Eres súper fenómeno, ¿verdad? Alguien tiene que enseñarte modales. Comiencen. Muy bien. A entrenar. Ya tengo todo eso de ser ninja cubierto. Necesitarás más que eso. Comiencen. Esto será muy aburrido. La terminaré con un golpe. ¿Sólo con códigos para hacer trampa, viejo? Comiencen. Comiencen. Así que eres un demonio en persona, ¿no? ¿Vamos a tener algún problema? Depende de si me golpeas con ese puño de piedra. Comiencen. Dejémonos de tonterías y hagamos esto. Solo vas a quedar mal. Creo que ya lo veremos. Comiencen. Comiencen. Eres la razón por la que desperté hoy. Prepárate para la dominación, tortuga. Debí quedarme a dormir más. Comiencen. Esas llamas se ven muy calientes. ¿Temes quemarte? Nah. Se me antojó una carne asada. Comiencen. Comiencen. Bienvenido a la hoguera. Espero que no preparé sopa de tortuga. Te quemaré como malvavisco. Comiencen. Subamos la temperatura. Podría estar jugando videojuegos. Prepárate para arder. Comiencen. Comiencen. Vamos, viejo. ¿Otro experimento? ¿Te gusta el calor? La ciencia es agotadora. Comiencen. Ese traje está increíble, Sub-Zero. Mi atuendo no es disfraz. Tranquilo, viejo. Es un cumplido. Comiencen. 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 Eres joven para el combate. Splinter nos ha entrenado desde que éramos bebés. No es un sustituto para la madurez. Comiencen. Podrías usar un anillo rojo. Debí usar la bandana roja. Vamos, ríete. Comiencen. ¿Qué demonios se supone que eres? Soy la ira encarnada. Y la gente se agita con esto de los mutantes. Comiencen. Prepárate, jovencito. Te rendirás con frustración. Mi sangre te hervirá. Comiencen. Esto será muy divertido. Incineraré tu cadáver. Eso es. Algo repulsivo. Comiencen. Brainiac, ¿tu locura sigue algún método? Nada que puedas comprender. Oye, soy joven, no estúpido. Comiencen. He estudiado tu técnica. Comparte algo de tu conocimiento, Brainiac. Tu derrota será dolorosa. Comiencen. No le haces falta a mi colección. Terminarás destrozado como un caparazón. Son maldades vacíos. Comiencen. Soy Miguel Ángel. Mis amigos me dicen Mikey. Tu mente primitiva te traiciona. ¡Ya basta! Se acabó la tortuga amable. Comiencen. Tu corazón es tan puro como el ginseng. ¿Eso es algo bueno, Raiden? Se convierte en un combatiente formidable. Comiencen. Sí, vas a pelear contra una tortuga. ¿Qué clase de brujería es esta? No es brujería. Es ninjitsu. Comiencen. Wow, qué rudeza. Soy Raiden, maestro de la verdad y la luz. Sigue soñando. Comiencen. ¿No me vas a comer, Ozzy? ¿Sobrás bien en la pizza? Al menos pregunté. Comiencen. ¡Te haré sopa de tortuga! Nada que el traje no pueda manejar. Por eso tengo mis nunchakus. Comiencen. Soy joven, pero no novato. Nada que el traje no pueda manejar. ¿Podrás contra una golpiza con nunchakus? Comiencen. Básicamente, tú y yo somos novatos. Ya tengo todo eso de ser ninja cubierto. ¿Nos podemos tomar una foto después? Comiencen. Dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Activa las notificaciones para que no se te pase ningún video. Y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada día seamos más. Adiós.